A varios kilómetros de la ciudad de Medellín y del municipio de Bello, lugar donde es reconocido por ser el jefe sicario de la temida organización de narcotraficantes Los Pacheli, fue ubicado por la policía este hombre, conocido en el bajo mundo como Cachorro. La información que se encontraba de partiendo en esta finca lujosa de por sí. El sujeto participaba en una fiesta electrónica donde se consumía licor y sustancias alucinógenas, en especial la llamada cocaína rosada, a la que habían llegado más de 60 personas en lujosos vehículos, entre ellas varias mujeres. Esa persona se encontraba de partiendo en una finca exclusiva, aquí en la vereda La Cauchera de Florida Blanca. La Policía Nacional, con información que recepcionó hacia la 1 y 30 de la mañana del día domingo, logra la captura de esta persona. Diego Humberto Castañeda Tamayo, Alex Cachorro, figura en la lista de los delincuentes más buscados del Valle Aburrá, entre otros delitos por tentativa de homicidio. El ciudadano está dentro de la lista de los 50 personas más buscadas de este país, razón por la cual fue judicializado y llevado ante el juez de control de garantías para formularle la imputación y la medida de aseguramiento correspondiente. En las acciones de registro a la finca de Florida Blanca, también fue capturada esta pareja sin indicar a organizar la llamada narcofiesta. Fueron capturadas otras dos personas, estas otras dos personas se capturan por tráfico de estupefacientes, pero además por violar las medidas sanitarias. A Alex Cachorro se les indican los delitos de triple tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. En un hecho sicarial ocurrió el 7 de noviembre de 2019 en Medellín, en el que resultaron lesionados dos adultos y un menor de edad.